En el mapa de sabores para la jornada del jueves se muestra la entrada de un frente por el noroeste peninsular que dejará precipitaciones sobre Galicia y cielos nubosos en el área del Cantábrico. En el resto de la península, así como en ambos archipiélagos, se esperan cielos despejados. Temperaturas en ligero descenso con máximas de 14 grados en Pamplona o 10 en Vigo y mínimas de hasta menos 2 grados en León. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.